Gracias. Vamos otra vez, llegando, vamos a abrir una vez la pantalla. Ya, entonces, repasando esto porque seguro no les ha quedado muy claro lo que pasa cuando se dispara un update. Al principio es un poco confuso, ¿no? La tabla, perdón, el trigger, cuando se dispara por un update, automáticamente crea dos tablas temporales a nivel de la transacción. La tabla inserted y la tabla deleted no crea tabla temporal updated, eso no existe, ¿no? Un update que se dispara con un trigger, un update que dispara un trigger, automáticamente crea en la temporal, o sea, en la transacción, en el espacio que se dispara, va a crear dos tablas. Es una tabla llamada inserted y otra tabla llamada deleted. ¿Qué se guarda en inserted? Como lo que se va a hacer es cambiar algún dato de algún registro de la tabla, entonces en inserted se guarda el nuevo dato, o los nuevos datos, pueden estar en varios registros también. Y en deleted que se guarda, se guarda los datos actuales que van a ser eliminados, nuevo, actual, lo que va a ser eliminado precisamente, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a contar los registros de la coincidencia de la tabla inserted y la tabla deleted. Esto es lo nuevo y esto es lo que va a cambiar. Si esta cuenta coincide, el IDE profesor de la tabla inserted, que es lo nuevo, coincide con la tabla deleted, que es lo actual, ¿no? ¿No? Significa que lo que hay en lo nuevo, ¿no? Es lo que hay en lo nuevo, esa cuenta, ¿no? Es igual a lo que hay en el IDE profesor de Inserted, ¿no? Eso es lo que hay en lo que va a cambiar y esto es lo que hay actualmente, ¿no? Si no coinciden, si no son iguales, si es cero esa coincidencia, significa que son diferentes. Y si son diferentes, ¿qué significa? Que se está tratando de cambiar el IDE profesor. Si eso es cierto, entonces se cancela, se hace un rollback y se cancela la transacción, ¿no? Si no es cierto, es porque son diferentes. Entonces, si son diferentes, esto es falso y deja pasar los datos actualizados satisfactoriamente, ¿no? O sea, no se está aprendiendo a cambiar el código del profesor. Que a esto lo hemos creado. Ahora vamos a probarlo. A ver, vamos a verificar el profesor P042. ¿El profesor P042 es Belis? ¿No? ¿Está P042 es Belis? Ya. Su código es P042. Entonces yo voy a tratar de hacer esto. Quiero actualizar la tala profesor y establecer que el IDE profesor sea A00A, AAA4A, para el profesor que sea P042. ¿De acuerdo? Entonces, cuando haga esta cuenta, pues esto va a ser diferente, ¿no? No es igual. Es diferente. Por lo tanto, esto va a ser falso. ¿No? No es igual a cero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se está tratando de modificar el código del profesor. Luego, se va a hacer un Rollback Trang acá. Y por lo tanto, se cancela todo. No va a dejar que cambie el código del profesor. Así es. No se puede modificar el código del profesor. Yo ahora voy a tratar de cambiar este... El... El teléfono, ¿no? Voy a actualizar al profesor. Y voy a hacer que su teléfono va a ser este teléfono. Porque creo que no tiene teléfono. Veamos. No tiene teléfono, ¿no? Está sin teléfono. Entonces, le vamos a poner teléfono. Y al hacer esto, los datos del IDE Profesor... En la tabla de insertes está lo nuevo, ¿no? Pero no nuevo. El IDE Profesor es P042. Si no actual, también es P042, ¿no? Entonces, eso no está cambiando. Entonces, va a ser falso. Se va a dejar pasar. No va a ser el Rollback Trang. Y luego, por lo tanto, si deja, deja que cambie el teléfono. Ahí está. Datos actualizados satisfactoriamente. Y... Si hago la consulta... Ahí está, vea. Antes no tenía teléfono, ahora sí tiene, ¿no? Ya, entonces, este queda como una tarea adicional. Van 12 días. En PAP se pide controlar de manera similar que no se pueda cambiar el título de un libro. Pero así, de esta forma. Porque hay varias formas de hacerlo. Siguiendo esta forma de la tabla de insertes y la tabla de delete, ¿ya? O sea, son dos tareas, ¿ya? La que planteamos al principio, sobre el trigger para actualizar, creo, para ingresar un detalle de 20 en Market Perú, pero que fue, ¿no? Sí, ese fue el primero. Y esta es la segunda, la segunda tarea, que es hacerlo también, pero en este caso un trigger que permita controlar que no se pueda cambiar el título de un libro. por utilizando este update, la tabla inserted y deleted, ¿ya? Bien, entonces, ahí vamos a quedarnos por hoy día. Voy grabando lo que he hecho. Luego se lo paso. ¿Ya? Y vamos a dejar de compartir. Vamos a detener la grabación.